¡Hola a todos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Karla Snow, muchísimas gracias a un nuevo video en este canal. Oigan, este video es muy, muy especial. Es con post-it y de verdad, hacer este video me hace mucha ilusión. Yo he usado las notas super adhesivas desde hace mucho tiempo y obviamente post-it para mí es como a lo máximo. Entonces me mandaron un paquete que se los voy a enseñar ahorita y les voy a enseñar algunas ideas de lo que yo suelo hacer con estos post-its. Así que vamos a comenzar con el video. No manchen, vean todo lo que me llegó de post-it. Estoy súper, súper, súper emocionada. Me encanta la gama de color que utilizaron para este. Pero en general todos son súper, súper coloridos. Trae un montón de colores y están súper lindos. Y bueno, yo con esto estoy súper emocionada para los libros, para el bullet journal, este para hacer notas aparte. Igual estos están súper, súper bonitos y este también. Ahorita les voy a enseñar lo que yo uso con post-it en mi vida cotidiana para que se den algunas ideas. La primera idea que les quiero compartir es una idea que me ha salvado a mí de muchas ocasiones. Hay veces en que nuestra agenda no basta para tantas cosas que tenemos que hacer. A mí hay veces que se me saturan de verdad tantas cosas entre las carreras, entre la creación de contenido, los videos y todo. Tengo que organizarme bien y hacer mis prioridades. Así que lo que suelo hacer es que ya tengo mis notas en mi bullet journal, lo que tengo que hacer. Pero las priorizo, hago como algo más gráfico, más visual, para que yo pueda ver qué es lo que urge, qué es lo que tengo que hacer. Pero quizás pueda aguantar un poquito más. Así que esto es lo que hago como una pared de post-its, anotando todas mis notas y mis pendientes por hacer. Ordenándolos de manera prioritaria y así al despertar puedo verlos. La siguiente idea ha sido una de mis favoritas, sinceramente. Como ustedes saben, y si vienen tiempo siguiéndome en mi canal, saben que he estado tratando de cambiar mis hábitos. Pero hay veces que, como les digo, la motivación no va a estar siempre. Así que ahí entra la disciplina. Así que anotar en post-its lo que más me motiva a seguir adelante para mejorar mis hábitos, para seguir trabajando, para seguir estudiando. En lugares que usualmente estoy trabajando, ya sea en mi computadora, en mi bullet journal, me ayuda muchísimo. Al igual que en mi baño, al momento de mejorar mis hábitos, también anotar cosas ahí que me recuerdan mi amor propio, ayuda muchísimo. Y lo mejor es que las notas súper adhesivas de post-its no se despegan para nada. Esto es algo súper, súper básico, pero sé que a muchos les va a funcionar. Estos post-its, que son delegaditos chiquitos, les va a ayudar mucho a organizar su agenda, sus libros, o lo que ustedes quieran, marcar las partes importantes. Para que no se les pierda entre todas las hojas que tienen hechas. Yo a veces en mi bullet journal tengo muchas páginas, pero no las encuentro de tantas que hay. No encuentro las que realmente quiero encontrar en ese momento. Así que estos me van a ayudar mucho a organizarlas y saber cuáles son las páginas importantes de mi bullet journal. Y por último, pero no menos importante, hacer una planeación sobre mis metas antes de entrar a regreso a clases. Me ayuda mucho a organizarme y a ver mis objetivos en ese semestre. No es algo que realmente haga muy seguido, pero ya van dos semestres que lo hago y realmente me ha funcionado mucho. Porque sí puedo ver mis objetivos, mis metas en cuanto a aprendizaje, en cuanto a prácticas. Ya sea que su carrera o su escuela sea de práctica. Mi desempeño escolar y mi perfil de egreso del semestre. Esto me ayuda para ver qué es lo que quiero al inicio del semestre y si es que lo cumplí al final. Y si no, pues ver en qué puedo mejorar. La verdad es que esto me ha ayudado muchísimo a organizar cómo es que voy avanzando en la carrera. Porque pues realmente mi carrera me encanta, entonces me ha ayudado muchísimo. Y cada cuadrito de post-it, cada color, pues es un aspecto de lo que quiero mejorar. Así que así es como lo organizo y bueno, me encanta la gama de color que se ve aquí. Oigan y por cierto, antes de irme les quiero comentar que vamos a hacer una dinámica muy padre, post-it y yo, por Instagram. Va a estar muy fácil la dinámica, es un giveaway, entonces ustedes pueden comentar. Allá en cuanto suba la publicación van a estar las bases, todos los requisitos, va a estar muy fácil. Y los premios es una caja igualita como esta, como la que me llegó con todos estos productos para ustedes. Y una cámara Instax, así que estén pendientes en mi Instagram. Y bueno pues eso ha sido todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado mucho. La verdad es que yo disfruté tanto, tanto hacer este video. Escribir mis ideas aquí en post-it ha sido como, no sé, algo mágico. Sobre todo las que escribí en la computadora y en el espejo. Me hicieron sentir muy, muy bien y por ahí leí que escribirlo aumenta el 42% de posibilidad de que realmente suceda. Así que me hace muy feliz poder compartir este video con ustedes. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo video. Gracias a Post-it por haber colaborado conmigo. Los quiero mucho. Bye.